Hola que tal, buenas tardes a todos ustedes, agradable estar en la presentación este sábado en la Roca Lounge of Music, en la presentación de Cristian Martínez en su segundo aniversario la verdad nos las pasamos a todo ATM y la verdad la gente estuvo muy prendida conviviendo con Reto y Música con el canal HXTV, gracias por la invitación Así es, fue una noche realmente con muchas sorpresas ya que toda la gente que estaba interactuando fue, llevaron regalos, regalos que Cristian Martínez preparó para cada uno de las personas que vinieron a este dicho evento Tuvimos la oportunidad de participar en unas dinámicas con el público asistente y la verdad todos, todos estuvieron muy contentos conviviendo con Reto y Música y por supuesto con nuestro canal HXTV, gracias por habernos invitado Cristian Martínez estamos en contacto, vámonos ¿Por qué no te quedas? ¿Y para ver si fuiste de alguna manera? ¿O dime tú que puedes? A ver, vamos, la compañera, bien vale la pena para la chica el día de hoy A ver